Pero bueno, pueblo quinto conductor, mira, aquí mi querido Manuelito, vamos a tocar este tema bien delicado, no sé si lo has podido escuchar en el TikTok. El padre de Alejandra Guzmán hoy ofreció una conferencia de prensa y obviamente se le tenía que preguntar sobre las supuestas acusaciones que habían salido de una fotografía que aparentemente y supuestamente existe donde él está tocando o haciendo algo con una niña, ¿no? Fotos de Collage, por favor. A mí me sorprende mucho la contestación, la declaración de este señor, la verdad, yo considero que este señor sí tiene un problema mental muy fuerte, necesita ayuda psicológica, emocional, mental. Yo no sé qué cosa se ha metido en su vida o qué cosa ha hecho en su vida que haya contestado de esta manera porque solamente empeoró las cosas. Yo no sé por qué tanto show, tanto de que tú la has visto, que tú esto, que tú lo otro. Es muy simple, artistas, es muy simple. Sí, no. Sí, no. No meterse en camisa de once varas y querer darse los chistositos y querer crear más polémica y querer seguir encendiendo y hacerle protagonista de la historia en temas tan delicados. Pues resulta que ahí le preguntaron de esa fotografía y escuchemos cómo reaccionó patéticamente. ¿Se escucha? El audio, por favor, señor director, el audio, el audio de lo que dijo él, les pedí audio y les pedí video de Collage. Un favor, un favor, déjame contestarte. ¿Qué es la última pregunta? Déjame contestarte a ti. ¿Tú tienes conocimiento de esa fotografía? ¿La conoces? ¿La has visto? Sí, señor, un compañero, el que dio la declaración. No, que sí. La pregunta es, la pregunta es, ¿cuál tiene usted conocimiento de esa foto? ¿La conoces? Yo no, y me gustaría mucho, porque a mi edad, tener relaciones con una niña chiquita, me encanta. Este, un favor, acordamos que iban a ser preguntas relacionadas con la caravana del rock and roll. Con todo respeto, se me hace una falta de respeto de cambiar el tema. Sí, ya, claro. Este, bueno. Este, ese no es. Fuerte, fuerte. Vuelvo a poner, por favor, señor director, el audio. Muy fuerte eso, la verdad. Después de tantos señalamientos recientes en su contra respecto a su nieta, respecto a este nuevo tema con esta jovencita que acaba de salir. Este, este, un favor, un favor. Déjame contestarte. ¿Qué es la última pregunta? Déjame contestarte a ti. ¿Tú tienes conocimiento de esa fotografía? ¿La conoces? ¿La has visto? Sí, señor, un compañero, el que dio la declaración. El que dio la declaración. No, que sí. La pregunta es, la pregunta es, ¿cuál tiene usted conocimiento de esa foto? ¿La conoces? Yo no, y me gustaría mucho porque a mi edad tener relaciones con una niña chiquita, me encanta. Este, un favor, acordamos que iban a ser preguntas relacionadas con la caravana rock and roll. Con todo respeto, se me hace una falta de respeto cambiar el tema. Sí, ya, claro. Este, bueno. No, una falta de respeto es lo que el señor está contestando. O sea, a mí me molesta que quieran manipular a los medios de comunicación y condicionar de que nada más se puede hablar. No, bebé. Los medios de comunicación no son televisoras de publicidad, ni nos usan para hacer publicidad de sus eventos. Si ustedes quieren un comercial, vayan a cada televisora y paguen su comercial por cada evento que ustedes tengan. O sea, cuando se tiene a un personaje como Enrique Gumán enfrente, se le tiene que preguntar. La verdad que qué falta de respeto, qué detestante. En su momento nosotros defendimos a este señor, pero qué asco en que él haya contestado de esa manera tan asquerosa sobre un tema tan delicado. Sobre un tema donde se está luchando mucho por los niños, por las niñas. O sea, qué tiene esta persona en la cabeza, mi querido Manuel. No me lo explico y se va. Se va como el indignado, como el ofendido. No puedo entender la verdad. Yo no entiendo esa respuesta. Era el momento para que él dijera, no es para que se pongan a cuestionar. ¿Qué a mí? ¿Saben qué, señores? Yo he sido padre, he sido abuelo, soy un gran ser humano que siempre ha trabajado, que ha entregado la música al mundo, a mi pueblo. Yo sería incapaz de hacer una situación como esa, como lo hizo con Frida. ¿Por qué contestar de esta manera tan estúpida? Porque siempre ha sido un estúpido, con todo respeto, mi querido Ángel. Pero la verdad, no hay nada que yo soporte, que la prepotencia de esta gente siempre se ha comportado toda su asquerosa vida como un mequetrefe de lo peor. Recordemos cómo maltrataba a Silvia Pinal, que la golpeaba y todo este tipo de cosas. Yo no me explico cómo Alejandra Guzmán es que le tiene tanto amor de padre y tanto que se tira al piso por él. Si no te has dado cuenta de lo que lo acusó tu propia hija, que no le diste la oportunidad a Frida Sofía de que ella te diera su versión de las cosas. ¿Qué es lo que había pasado? O sea, cuando tú ya estabas totalmente al 100% de su propio padre. Oye, cuando tienes un papá sí que ha sido de asqueroso toda su vida, de prepotente. Inclusive salieron muchísimas personas del gremio, mi querido Ángel. Tú te has de acordar que salieron y se le echaron encima. Dijeron cómo había sido toda su vida de joven. También anécdotas, experiencias cuando se lo habían encontrado o convivido con él. Y por ahí, supuesta y alegadamente, hasta le estaban achacando también un cristiano que se había echado por ahí en su juventud. Supuesta y alegadamente es lo que también mencionaron por allá por aquel tiempo. Entonces, ahorita está pasando todo esto, ¿no? Está pasando también con una de las hijas de, ¿cómo se llama? Esta señora, la ex de Luis Enrique Guzmán, el hijo. ¿Maya o cómo? Sí, la exuela, ¿no? Mayela. Sí, donde también mi querido Ángel hace unas fuertes declaraciones en el cual una de sus hijas también lo estuvo acusando de que lo había tocado y un montón de cosas, ¿no? Este señor debería estar en la cárcel. Este viejo asqueroso debería tener una carpeta de investigación totalmente, porque ya son varios casos, ¿no? Entonces llega y todavía quiere ponerse prepotente con la prensa. Bueno, este señor, ¿qué se piensa que todavía viven en los años cuarentas, en los cincuenta, donde podías hacer lo que se te daba tu regalada gana por ser una figura pública o por ser famoso? No, señor, los tiempos han cambiado. Mejor vaya y retírese. Y yo les pido, mi querido Ángel, a todas estas personas que han sido víctimas del señor, de verdad que salgan. Porque si no hay una denuncia, no va a haber una investigación, mi querido Ángel, y ve tú a saber qué tanto más no haya hecho o no sea capaz de hacer. Este señor necesita una línea de investigación que se le investigue. Y si es culpable, al bote, a la cárcel totalmente. Porque todo parece indicar que con Frida se salió con la suya, ¿eh? Exacto. Parece indicar que sí, pero la verdad el tipo de declaración que dio el último a mí sí me causa una molestia muy grande.